Yo, mujer de ojos verdes, rubia de colegio privado, apellido compuesto y el segundo apellido inglés. Yo, tengo siva. Una confesión que causó revuelo. Así de sinceras son las palabras de María Carolina del Real Robinson. Una mujer chilena que a sus 33 años decidió admitir públicamente en su blog, llamado Las Cabronas Dulces, que tenía sida. María Carolina es vloguera y sorprendió a las redes sociales cuando la semana pasada publicó en su sitio uno de sus mayores secretos, titulado Caída Libre. Mi verdad. Yo agonicé un año sin saber qué cresta tenía. Me veían doctores una vez por semana y de diferentes especialidades. Y nadie, ni yo, ni mi familia, ni mis amigos, nadie, pensó que yo tenía sida. Esta vloguera tiene VIH desde el 2010. Un ex pololo la contagió. Luego de dar una dura lucha por controlar el síndrome, hoy decidió enfrentar a la opinión pública y demostrar que nadie está libre. Cuando un tipo te invita a salir y hay onda, seguramente la cita se repita. Restaurantes, cafés, bares, unas semanas más o menos saliendo y de pronto, cama. Usted no lo haga así. Entre cafés y bares se plantea el tema. Oye, ya estamos claros que nos gustamos, pero creo necesario que por prevenir nos hagamos el test de Lisa. Esto no debería ofender a nadie. Señorita, no le están diciendo puta. Señor, no le están diciendo promiscuo o fresco. Todos estamos expuestos y debemos cuidarnos entre nosotros. Tal como María Carolina, hay más de 40.000 portadores de VIH en nuestro país. Pero lo alarmante, más que la cifra, es cuánto de ellos no lo saben. ¿Quiénes pueden transmitir el virus por no conocer su diagnóstico? Una realidad que María Carolina quiere cambiar con su confesión.